Bueno, han tenido una intervención aquí en estos terrenos, ¿no?, que han sido ocupados hace un tiempo atrás. Exactamente, acá en inmediaciones a lo que es el predio del INTA, un principio de incendio, en realidad un incendio sobre una estructura tipo precaria de chapas y tirantería. ¿Cuántos bomberos trabajaron? Trabajó una unidad de primer ataque con tres disponibles y lo que afectó fue una vivienda precaria que prácticamente no tenía moderamiento, solamente una salamandra y todo lo que es la estructura. ¿Qué puede haber pasado? No tenemos información, policía contactó del siniestro y nos dio aviso a bomberos, pero por lo que se observa la vivienda estaba cerrada, así que desconocemos porque tiene un candado y demás, así que habría que investigar la situación. Bueno, no hay gente en el lugar, no hay presencia de familia, gente, ¿no? No, por el momento no, tampoco hay un vecino como para que aporte datos, así que nosotros ya finalizamos la tarea. Gracias. 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 Gracias.